Música Se me cayó esta wea Por el lado Música Santa Fe Me extraña reconocer Que duele siempre Duele mucho más Cuando los que podían pensar Hoy se pierden Música Los usan estando vivos Les cambian sus caminos La sombra muerde Faltan peces que se cuelguen Ayer Se me quema La retina Cuando desbordan Lo que abordan lo que aborda la piel Música Hoy sembré otra guillotina Música Que aprendió a cortar papel Música Que aprendió a cortar papel Música Se rindió Se rindió Con un vaso en el velador Está de duelo Música Música La ceniza tapó sus pies Y su último paso Tropezó Faltan peces que se cuelguen Faltan peces que se cuelguen a él Que vivan en su industria Y en la mugre Que ven Se me quema La retina Música Cuando desbordan Lo que abordan lo que aborda la piel Música Hoy sembré otra guillotina Música Que aprendió a cortar papel Música Que les va a cortar la sed Prepárense Música 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 Se me quema la retina Cuando desborda lo que aborda la piel Hoy sembró otra guillotina La aprendió a cortar papel ¿Y quién les va a cortar la sed? Relájense 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 Relájense